Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es César Semería, por si todavía no me conoces, y pues como ustedes pueden notar el día de hoy ando súper rasurado, sin tanto bello y llana cara, como nalguita de bebé dirían ahí vulgarmente. El hecho de que me rasuré el día de hoy es porque quería hacer este video para darles tres consejos de cómo eliminar barros y espinillas, porque últimamente me han estado saliendo, no sé por qué, si yo ya pasé por la pubertad, pero me han estado saliendo barritos y me han estado causando mucha molestia, no soy yo de mucho barro, no soy de mucho acné, pero sí cuando me salen, pues sufro, sufro con muchos barros que me salen. Aquí voy a estar poniendo lo que vamos a necesitar, no tienes que gastar absolutamente en nada de esos dos consejos que yo te voy a dar, solamente en uno, pero sí solamente tú lo quieres comprar y lo quieres hacer con este consejo, que es un jaboncito, que ahorita te voy a decir cómo se llama, sería como que lo único que gastarías, pero la mayoría de las cosas son cosas que tenemos aquí en casa, fáciles de obtener rápido, y bueno, ¿qué les parece si continuamos con el video? Pon a calentar en una olla un litro de agua, después puedes añadir un té de manzanilla, el té lo puedes abrir para que puedas sacarle la manzanilla y pueda quedar un poco más concentrado, Después de que lo abres, puedes esparcirlo en el agua y esto será un poco mejor para que pueda quedar más concentrado, posteriormente puedes agarrar una cuchara o algún tenedor para revolver y esto genere un poco más rápido el proceso. Ahora debemos esperar a que caliente un poco el agua para que saque vapor, pon tu cara frente a la estufa sin que te vayas a quemar con una toalla, y absorbe el vapor, esto nos ayudará a abrir los poros para poder hacer el siguiente procedimiento. Toma dos aspirinas, recuerda que las aspirinas nos ayudan porque contiene ácido acril salicílico o paracetamol, apachóralas con una cuchara en un plato hasta que quede hecha polvito. Después de que hayas molido las aspirinas, agrega unas cucharaditas, no muchas, de bicarbonato, después añade un poquito de agua y revuelves hasta tener una masa eficiente, esto nos va a ayudar para poder exfoliar nuestra cara. Siempre recuerda, antes de tocarte la cara es necesario que te laves muy bien las manos. Utiliza un algodón suave o toallitas y exfolia tu cara con la pasta que preparaste. Esto normalmente yo lo utilizo de una a dos veces por semana, esto nos ayuda a quitar el exceso de grasa y eliminar todos los barritos o puntos negros que tengamos. Al final, quítate todo el exfoliante de tu cara con agua fría o tibiecita. Aquí este proceso puede terminar. Recuerda, si quieres algo mucho más potente, puedes hacer esta mascarilla que a continuación te voy a enseñar. A mi la verdad, esta mascarilla me ayuda muchísimo, ya que también te deja tu piel suavecita y elimina los barros negros. Para la mascarilla se necesita un recipiente chico, leche y café. En el recipiente agrega dos cucharadas de leche, la leche puede ser deslactosada o entera. Agrega cucharada y media de café. Y revolvamos hasta que tengamos una masa homogénea. Y esta es la textura que debe de quedar. Ya que está lista, la vertimos con una brocha alrededor de tu cara por 20 minutos. La verdad, les cuento que esta mascarilla es buenísima, porque es que la leche tiene un ácido, que es el ácido lácteo, que es rico en bioproteínas, el cual nos ayuda a nutrir nuestra piel y también a humectarla. Recordar también que el café es un gran aliado para nuestra piel, porque elimina toxinas y grasas. Minimiza poros y es muy bueno para la circulación. Y esta mascarilla la vamos a dejar por 20 minutos en nuestro rostro. Yo la verdad, utilizo esta mascarilla una vez a la semana o dos, dependiendo. Y la verdad, deja tu piel súper suavecita, súper fresca y elimina puntos negros y espinillas. La verdad, se la recomiendo. Después de vertir la mascarilla, puedes retirarla con agua tibia o con agua fría, para poder cerrar los poros. Para el tercer proceso, es necesario lavar la cara con agua tibia, para que abran los poros. El jabón que vamos a utilizar es Oxy. Este jabón es exfoliante y nos ayudará para eliminar todos los barros y puntos negros. Pasamos el jabón por alrededor de la cara, lo más que se pueda, para poder sacar espuma. Después de este procedimiento, hago un ligero masaje durante 20 segundos, para que esto actúe mucho más rápido y selle las paredes de mi cara con toda la espuma que tengo alrededor. Este procedimiento lo hago de 3 a 4 veces por semana, pero también a mí me funciona dejarlo actuar durante esos 20 minutos y toda la noche, después de que se seca. Para que me pueda secar más rápido los barros y espinillas. Solo al siguiente día, ya solamente enjuago lo que me haya quedado de residuo en la cara del jabón. Y la verdad, como les digo, me gusta hacerlo mejor en la noche, porque así actúa más. Y la verdad, pues me secan más rápido las espinillas o imperfecciones que me queden de los barros o puntos negros. Listo amigos, pues ya quedamos radiantes aplicándonos esos 3 consejos que les di. Y pues nada, espero que les haya gustado estos videos, estos consejos. Obviamente, si tengo mucho más consejos de otras cosas, les voy a estar subiendo esos consejitos, esos tips. Pues para que tengan una cara súper suavecita, libre de acné y todo eso. Quería comentarles que los primeros 2 aplicaciones que hice, los primeros 2 consejos, esos yo los utilizo solamente de 1 a 2 veces por semana. Lo que es el café y todo ese rollo. Entonces, el jabón sí lo utilizaba un poquito más seguido, porque les digo, mi cara a veces es un poquito, como ahorita que me rasuro, es como más susceptible a grasa, a muchas cosas. Entonces, el jabón sí lo utilizo un poquito más seguido, como de 3 a 4 veces por semana. Pero yo lo dejo actuar, el jabón, bueno, si llevo prisa, me lo aplico en las tardes o en la mañana y me lo dejo actuar durante 20 minutos. Ya si en la noche me lo aplico, la noche lo dejo mucho más tiempo. De hecho, lo dejo actuar durante toda la noche, toda, toda, toda la noche. Y el resultado, pues la verdad es un poquito favorable. Si tengo un barro muy, muy grande o muy maduro, la verdad sí me lo aplico y al siguiente día desaparece, se quema. Es muy parecido con otro tipo de marca, que es Asepsia. Yo recomendé el Asepsia hace mucho, no en un video, pero sí me gustaba más el Asepsia. Pero empecé a notar que mi cara empezaba a hacerse como más reseca y me empezó a matar como cositas en mi rostro. Se me empezó a hacer como viejita. Y la dejé de usar. Sí es muy buena, les digo, pero en ocasiones a veces me sacaba más grano. O sea, no me los controlaba, sino que me sacaba más granos y pues no era como que tan agradable porque dicen que cuando te pones el jabón te ayuda a eliminarlos, pero a sacar los próximos granos que pueden ocasionarte más problemas de acné. Entonces dejé de probarlo. Me recomendaron este jabón Oxy, que para mí la verdad es mucho mejor porque ese sí te los elimina, no te hace como sacar más y más y más y más barros. Entonces cálelo de verdad. Sí está un poquito elevado de precio. Cuando yo lo compré hace poquito costaba como 57 pesos. Ahorita creo que están unos 70, 60 pesos. Pero la verdad es muy bueno. De verdad se los recomiendo. Y estos dos consejos más yo los aplico, como les digo, durante dos o tres veces por semana. Y la verdad se siente luego luego el cambio. Tu piel luego luego se empieza a sentir como más suavecita, más libre de grasa, más libre de acné y te controla. Entonces si quieres algo más duradero o que pierdes de esas personas que padecen más como de acné, sí te recomiendo mejor que uses el jabón. Y si no tienes mucho, pues igual así como liberar y limpiar tu cara de exceso de grasa y esos barritos y granitos. Pues entonces están estas dos opciones. Las que tú quieras, utilízalas. De verdad te van a ayudar muchísimo y te vas a sentir un poquito mejor. Si es así, aquí en la cajita de comentarios estaré leyendo cuál es el que más te ayudó o cuál es el que más te ayudó a ti. Y pues me gustaría saberlo. Y así yo sé de más consejos acerca de consejos para la piel, para la cara y todo eso. Igual lo voy a seguir subiendo, voy a preguntar de esas recetas buenas para compartírselos con ustedes y les funcione. Entonces me despido, muchísimas gracias, que tengan un excelente día y pues nada, ahora a disfrutar esta suavidad de mi carita. Y nada, pues nada, espero que se la pase muy bien, cuídense mucho, nos estaremos viendo y hasta la próxima. Bye, bye.